YouTube ahora traduce automáticamente los videos, así que si quieres ver este video en español vete a los settings del video de YouTube aquí arriba o acá y vas a Auto Translate y busca tu idioma Dime lo querido, bienvenido a otro video, estamos hoy en Los Ángeles, California una colaboración que me estaban pidiendo hace mucho hemos hecho el crossover antes en este canal y en el de él hoy vamos a estar con Rami de Icon todo el día vamos a ir a Cool Kicks, vamos a ir a donde sea que él nos lleve estamos acá, yo he venido dos o tres veces pero no he visto la ciudad como tal él vive acá y él nos va a llevar por ahí es el plan básicamente un día detrás de Rami de Icon vamos a estar con él y vamos a estar grabando también en Cool Kicks un video pero ese es aparte a esto también este fin de semana vamos a estar por Las Vegas que vamos a estar haciendo un par de cositas por allá también hay par de tiendas duras, está Urban Necessities, está la de Cool Kicks también allá Cool Kicks abrió otra tienda aquí que quisiera ir a verla también hay que ver si Rami nos lleva pero estamos esperándolo porque él nos va a venir a buscar con Santi está Musul, estoy yo outfit check de hoy, camisa We Got Kicks Detail Boys sold out en 40 minutos el drop completo pantalón Erick Emanuel y estoy estrenando las tenis que compré por Madrid Dar Louis Vuitton, no sé, me siento súper bien cadena nueva, llegó la tenis chain porque tenía una de oro para resolver si ese es el outfit check, Musul, vas tú outfit check, camisa We Got Kicks la blanca se fue sold out, gracias a todos ustedes Supreme, como siempre, pantalocito de la selva, Cayano este... ¿Qué son tan breve? dile que vamos a comprar una nueva y me voy a caer con esta porque ya se la he paleteado son nada Apple Watch y... ah, y el Pendant, gracias a esos T-Watches nada, como ustedes saben, estamos en el hotel, estamos esperando a que Rami llegue porque nos va a venir a buscar está este de nuevo con nosotros vea la que va a decir claro fit check qué onda qué onda, cómo están fit check, fit check, dale se copió, se copió de mí pues estos lentes están nuevos, los compré en Paris, ok son lentes de Louis tengo otra camiseta de McLaren porque me gusta el team McLaren, ok el Rollie otra vez las braces de Omega pantalones de Sarah y otros nuevos los Louis trainers yo me compré los trainers y ese compró también los trainers pero desde cuándo que los quería comprar, desde Hawaii yo no estaba en Hawaii pero... pero no tenía el dinero, ok, ahora que sí ahora está haciendo chao, ahora sí las blusas de Mango, los troles son de H&M y las chanclitas ni sé hoy no tiene tenis, hoy estamos Flow, los ángeles... me voy a cambiar, me voy a cambiar, te voy a poner la SB pero todavía no, ok nada, como les dije, estamos esperando a Rami esa es la guagua de nosotros, pero... Musul y yo nos vamos a ir con Rami el Néstor y Janet le van a llegar con nosotros el plan que sea que... porque no tengo ni idea que vamos a hacer con Rami sé que me dijo que nos va a llevar por ahí y nos va a enseñar un par de cosas y después vamos para CoolKicks a comprar tenis así que nada, vamos a ver qué pasa ¿Qué te hace? Mira, nos buscó en un Lambo ¿Qué es eso? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Sí, debes de ver con los CMOS me acabo con el amigo me acabo con el tipo yo me acabo con tu TikTok or, si encontramos una... my car es un tic toque yo te hea un tic toque yo te hea un tic toque yo te hea un tic toque ah gale el en regalo y me preguntó my boy es coming, ¿can we use el Lambo lo mismo? deos vaya lo mismo te heo ¿qué te hace, al lado hee como es la de un hombre No puedo usar todo, así que estoy aprendiendo todo. Oh, ¿hay TV en el pack? ¿Qué? Sí, este es el más caro, por supuesto. ¿Me entiendes? ¡Vamos a L.A., mi hermano! Vamos a darle, mira, estamos ya aquí. Rami nos buscó en la Lambo de Adil, que es el dueño de Cool Kicks. Eh... ¡Vámonos! Sorry to... No habla espanol, pero la próxima vez... You know YouTube came out with a beta version of an auto-translate? Really? Yeah, I tested it out this morning. Really? Yeah, I swear, and it's pretty accurate. Okay, okay. I need to learn some Spanish either way. I want to learn Spanish, you know? I need to expand, so... Hey, the little times I've been in your channel, a lot of people that don't speak any Spanish watch my videos and ask for pictures. And I'm curious, I talk to them in Spanish and they're like, no, I don't speak Spanish, so how do you know me? And they, ah, I saw you on Rami's channel, and it was, what? Oh, really? That's crazy. Yeah, a couple times now, like, more than ten times for sure. I know a few people, like, just, like, people that have been supporting me for a while, that I follow them on Instagram, they're Spanish. And I see they all, they're all supporting you. So, everybody that speaks probably Spanish and they watch my channel, they know you. The thing is, most people that speak Spanish know a bit of English. Yeah. So, they can, like, maybe understand much. Mira, eh, vamos a el... What's the first spot we're going? Santa Monica, the pier. Vamos para Santa Monica. Yo no me sé nada, el plan. You want to tell my audience the plan? The plan, for the day? Mm-hmm. Okay. Or you want to keep it a surprise. It's up to you. No, that's up to you. I have a lot. I'll give them, like, the main... We're going to go to Santa Monica. Uh-huh. We're going to show you our few stores, and we're going to go to Beverly Hills. That's, like, the summary. And then there are a few other stores we might stop by. Beverly Hills. It's right around here, right? Yeah, you're near here. I want to go to Rodeo Drive. That's where I want to have lunch, if that's cool with you. Okay. It's, like, a whole... Wherever, bro. Yeah, we'll eat there for lunch. So, they got, like, some nice, nice restaurants. I want to hit a million by summer. A million by summer. It's tough. Two, three months? You can do it. Two months. Two months. I see you get... Like, you upload, though, like... Three, two, three days? Uh, yeah. Twice a week. Okay. I just... But I posted once a week for the whole... Like, my whole career. I've been doing YouTube for eight years now. Eight years? Okay. Yeah, but not shoes. Shoes, I'm about to hit two years now. Okay. So, you were doing what before? Vlogs or pranks or whatever. You know, the usual. Same channel? Yeah, same channel. Same channel, yes. I have those videos on private. They're there. They're still there. I know. I have some back then that I did, too. I don't want to put them public, though. I get you, bro. It's kind of embarrassing. So, you never... Did you ever, like, blow up with those videos or no? Uh... I grew my channel to, like, almost 10K. 10K, okay. Which is not bad. Yeah. Being from Puerto Rico. But, no. Not like that. The most viewed video I got, like, 40K. It was a fishing video. Because I used to fish a lot with my grandpa. That was all... Literally, that's why I grew my channel. The fishing videos. Which is crazy, from fishing to shoes. But I like it so much. So, when you started the channel, the shoes... Did you... Did you already have the store? You already opened the store? Or you started, like... You started... So, yeah. I had a... Not legally, but, you know, I started reselling shoes. Yeah. I did that for, like, a year. And then I was like, why can't I include what I like doing, which is videos, into my business? From there, it took me, like, six months to really get the push and start blowing up. Because I knew what to do, like, video-wise. Yeah. I just had to include my business. And nobody was showing how much they buy shoes for, how much they sell them for. So, at least in Puerto Rico and the Spanish community, I think I was one of the first people to do that. It's amazing. Look, we've arrived at Santa Monica. We're watching this game here. We're watching this game here. Rami wants to play with me. Let's go there. Let's try the funnel cake. That's something from here. What? The funnel cake. That's something from here. That's something from here. I've never seen it. It's a scam with them. If you come here, never, never, never spend your money on this, okay? How long does it take? 10 seconds. You have to do two. Two minutes. She needs to do two minutes, right? Yeah. The time hasn't even started. Oh, it is, okay. Nah, she's not going to make it until 30. 45 seconds. Ah, yeah. All right, let's go. 40 seconds. And that's how you lose $12. All right, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I don't know. I don't know. I don't know. I have no idea. Let's just go. Let's go. Let's go first. It's one at a time. Five shots. Okay. Which hoop? Which one? Clippers. Let's go to that one. The red one. The red? Oh, I'm bad. You're good. Huh? I'm bad. I'm bad. No. Don't leave some funny. I'll have to go with it. And I got it this one? AShtita and Gefühl. AHHHHH. Oh no. Can I go this one? timeframe? Yeah, you made one. Yeah, the one under them. I want it to rest. Yeah. Bien, tienes que hacer esto. Bien, nos vamos a cerrar, nos vamos a cerrar, nos vamos a cerrar. Muchas gracias, te aprecio. ¿Qué es esto? ¿Es un fox? No sé qué es esto. Es un panda rojo. Un panda rojo. ¿Me entiendes? Bien, ¿qué es el nombre? Vamos a decir algo más. Ernesto, esto es para ti. Vamos a ver con el teléfono y grabo con el teléfono. Musul no quiere, tiene miedo. No tengo miedo, su frente no me gusta. Estas mierdas de patios. Vamos a darle. En este me presto su cámara. ¿Me dejan saber si les gusta cómo se ve? Estoy pensando comprarme esta camarita para el canal de vlogs. Me dejan saber su opinión en los comentarios de este clip en específico. Y me dicen, por favor, compra la cámara si vale la pena. Porque es más pequeña, no pesa nada. Vamos a ver. Nos vamos a montar ahora. Rami está acá. ¿El neto está listo? No. No está listo. Ahora nos toca, ahora sí. Bueno. Vamos a montarlo inestable. Oh, shit. Y vean tus estados con el teléfono. Por favor, asegúrate de que tu teléfono esté bien. Mira, no me quieren ir a grabar. Ya tengo el teléfono fuera. Estamos aquí. Dij algo, Rami. Hey, chicos, vamos a ir de nuevo. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Mira la vista. Esto es divertido, en realidad. Ok. Ok. Ah. 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 вопросы. Ah. Ah. Estuvo super. Trate de grabar. Intentaron que no grabara, pero vamos ver a Musul ahora. We are also in the tech suggested I want to get up. So that. Die face of Musul, what? Where do you look at? Yes. The museum was reallyirs. Look at that concert. Have seen? Yes. How happy are you? How happy are you? ¿Café? Vamos a buscar un café. Esto más seguro. Vamos a ver. Mira, nos montamos ya en el rollercoaster. Vamos a probar ahora lo que es un funnel cake. No sé qué es. Pero es como un bizcocho. O no sé, donut, bizcocho, no sé qué es. Vamos a probarlo. La próxima vez que vengamos a Los Ángeles es que pronto va a Sneaker con... Venimos y vamos a ir a Universal o a Six Flags con Rami. Eso va a ser mejor. Entonces, elegís. ¿Quieres? 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 No sé, ¿qué es el OG? Like the OG. Usually people just get it with strawberries and whipped cream. That's what I get. Yeah, I'll get that. Alright, strawberries and whipped cream. Mira, no le hice a fit check around me. Do your fit check. My fit check. Okay. Gucci bag. I actually got a good, like, nice sweater on today. Balenciaga. Fear of God pants. And some BS shoes. Some Vans. No, but these are good. No, these are good. I like them, but everybody hates on me. Oh, for sure. Sorry, sorry. Oh, it's ready. Yeah, diablo. It's not a funnel cake. What is that? Ice cream? No, it's a funnel cake. Oh, wow. Thank you. Jesus Christ. This is gigantic. No problem. God damn it. This is huge. Yeah, of course. I know. It's good. It's good. What are you ready? One through ten. Wow. Nine out of ten. Nine out of ten. It's pretty high. It's good. It's good. It's good. It's good. We're from Santa Monica. Allá atrás está el Pier. Creo que vamos ahora al Grove, que es la tienda nueva de Cool Kicks, a mirarla, a verla. Ahí no voy a hacer shopping. Voy a hacer shopping en la vieja, en la original, en la que todo el mundo hace los videos. Allí voy a hacerla. Entonces vamos a ver la de Grove, que Ramy me quiere hacer en la tienda nueva. Creo que vamos a comer algo. Ya tenemos un poquito de hambre como para almorzar. En Puerto Rico es bien tarde ya. Aquí son las 1 y 40 de la tarde todavía. Menos par de horas todavía. Así que vamos a ver. Y después también Ramy va para Las Vegas con nosotros. Que tal vez grabemos algo en Las Vegas. Pero no sé. Ahora mismo creo que vamos para The Grove. Vamos a ver. Estamos ahora en el carro de camino a The Grove, que es como un mall al aire libre. Y está la tienda nueva de Cool Kicks allí, que no la he visto. He visto solamente fotos. Y nos van a enseñar la tienda allí, lo más seguro después de allí. Vamos a... After The Grove, ¿qué hacemos allí? Rodeo Drive. Rodeo Drive, que es como donde están Beverly Hills. Las casas más caras, las tiendas más caras. Y allí vamos a comer algo. Pero ahora mismo estamos de camino para allá. Mira, acabamos de llegar a... ¿Cómo se llama esto? The Grove. A ver la tienda de Cool Kicks. Que yo la he visto en fotos nada más. Te amo, we got kicks. Te amo más Ramy, te amo más. Mira cómo es. Ahí tiene como que una vía de tren por aquí. Es como un mall al aire libre. Está Sahara. Hay par de cositas. ¿Qué significa? Acabamos de llegar, dice que no es grande. Y es más grande que se ve en los videos. Acabamos de entrar a la tienda. En verdad, está más grande de lo que se ve en un video. Y en... ¿Qué es? Bueno, ya está abriendo, ¿no? Ya está abriendo, ¿no? Ya no puedes decir cuál es el mejor seller. El Wendel. Sí, sí. Puedo preguntarles. Voy a preguntar uno de ellos. Ellos probablemente saben lo mejor de eso. No estoy aquí. Pero es como un mall, así que todo debería mover. Pero creo que aquí hay más turistas. Entonces, la gente viene y saben Yeezys. Yo sé que Yeezys se sale muy bien. Así que tengo muchas Yeezys. Es como la gente que solo sabe. Los turistas saben Yeezys, tal vez Jordans, Off-Bet, cosas así. Sí. Mira cómo brilla esto. En verdad. Mi tenis favorito después de la UNC. Pero no puedo justificar gastar $4,500 en un tenis. Me encanta cómo brillan. Combinan. Acho. Algún día, algún día. Algún día. Algún día. Algún día. Algún día. Algún día. No, no, no. No, no. No puedo conseguirlo ahora. Quiero decir, sí, pero no, ¿sabes? No es una decisión wise. Sí. Bueno. Nos vamos de aquí. Del Grove. Vamos a ir para Rodeo Drive. Que vamos a ver casas de las personas bien famosas. Justin Bieber, Drake. Obviamente no estamos invitados a sus casas. Que no podemos hacer un carajo. Pero vamos a pasar por ella. Para mirarla. Después vamos a ir a cenar. O no. A almorzar. En un lugar italiano que Rami reservó para nosotros. Y después de allí vamos a hacer mi video de shopping para el canal de ellos. Y también otro video para nuestro canal. Pero va a ser en otro video. No va a ser en este. Vamos para la guagua. Estamos pasando por Beverly Hills ahora. Pero es porque vamos a comer aquí al lado. Después de comer pasamos bien por las casas. Para ver las super mega mansiones. Supuestamente... El precio de comienzo es 2 millones? Más de eso. Más de eso. Sí. Probablemente, sí. Para una casa, 3 millones más. Empezando en 3 millones para arriba. Las casas de aquí. Quiero que vean esto. Lo que acabo de ver aquí. ¿Ven esa esquinita ahí? Es una 4x4. Esa es la nueva de Tesla. Yo no me la había visto nunca. Estamos esperando para pasar. Cuando pasemos. Les enseño de cerca. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo. Míralo, míralo. Esa Cybertruck está bien dura. ¿Te gusta el Cybertruck? Está bien. No creo que lo voy a caminar. ¿No? ¿Tú mucha atención? Sí. Hay un parqueo detrás. Sí, hay un parqueo detrás también. Ahhhh. Estábamos esperando ver a comer ahí con Rami. Y este corillo. El cabrón me reconoció así random. Nos reconocieron. Y ellos estaban en Scrap. Y el video del Scrapwork acabo de subirlo ahora mismo a YouTube. Pero ellos tienen la marca de Scoffers. Que es donde me dieron un abrigo. Y M. Un montón de las marcas más duras que vimos allí. Yo tengo el abrigo. Esa es lo que pasa. Esa es lo que pasa. Y ya yo había enseñado el Cybertruck en el video cuando llegamos. Y es de ellos. Literal. ¿Esta es la llave? Se abre en... Se abre por otro lado. ¿Esta es la llave? Sí, esa es la llave. Bro, yo no sé nada de Tesla. Yo tampoco hasta hace uno, tío. La pones aquí. Ponla ahí. Y ya le pegas. Pow. Ea, cabrón. Tiene música dentro ya. Aprendía. Se pone... Entras ahí y ya se pone todo. Se pone... Vuelvo esto. Qué loquera. Me voy a sentar. Me queda bien. Para llevarme una para Puerto Rico. Para Puerto Rico me la llevo. ¿Sabes qué? La siento bien pequeña. Pequeña? Sí, bro. Qué loquera. Ok. Ya estamos aquí todos sentados en la mesa. Como... Buena familia. Eh... Yo me pedí una... Chicken Alfredo. Que se ve que está en la madre. Thank you. Rami, ¿qué tú pediste? What you get? I got some ravioli. Ravioli. I'm gonna be honest, it doesn't look as good as you guys and stuff, but... Oh, it looks good, it looks good. You guys are on the side. Santi, what you get? Yeah, mine looks good. The Justin Bieber. The best for last. Yane, ¿qué tú pediste? Beautiful. No sé qué es eso. Ernesto. Justin Bieber. Justin Bieber y Musul. Ghost... Ghost... Ghost chicken. Ghost chicken. ¡Nada! Me la pidió, no ha llegado. Eh... Pero vamos a comer aquí, para después caminar un poquito por aquí por el Road Drive. Y... Ir para Cool Kicks. ¿Cómo se llama el lugar este? El Pasteo. El Pasteo. El Pasteo. Vamos a probarlo a ver. Este... Salimos de comer. Estamos caminando por el Road Drive, que es una de las carreteras más caras. Por decir. Donde están todos los carros caros. Todas las tiendas caras. Vamos a ver. Quiero conseguir la camarita esa que tiene este Ernesto, porque... Mucho más fácil para vloggear. Por lo menos para un video como el de hoy, que es vlog, mucho más fácil. Prueba de comimos. Para mí nos llevo ahí. Uno de los mejores lugares de pasta que yo he probado. So, vamos a ver para dónde vamos ahora. Mira. Estamos llegando a Cool Kicks. La parte de atrás. Siempre veo esta parte por los videos, pero nunca estoy aquí. Vamos a grabar el video de Cool Kicks ahora. El que es para el canal de ellos y para el canal mío completo. Shopping. Si lo quieren ver, va a estar subido la semana que viene. Sábado. El sábado sube. Así que nada. Acá vamos a entrar a Cool Kicks. Voy a grabar ese video. Los cojo cuando termine de grabar eso. Yo y yo básicamente no sé qué fue lo último que grabamos ayer. Eh. Fuimos a Cool Kicks. Hicimos shopping. Estuvimos todo el día con Rami. Estamos en el hotel. Ahora mismo no estamos en Los Ángeles. Estamos en otra ciudad que verán en un próximo video. Nada. Espero que se hayan disfrutado mucho de esta colaboración. Es algo que me estaban viendo hace mucho, mucho, mucho tiempo. Eh. Si se lo disfrutaron, dejen en los comentarios la parte favorita. Lo más que les gustó. Denle like. Share. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo.